Hola chicos y chicas de YouTube, bienvenidos a Utecno en donde llevamos la tecnología a tu alcance. Y el día de hoy les traigo el revisado y desempaquetado de un producto que nos ha enviado la compañía Itayak. Si usted es nuevo en el canal le informo que aquí traemos videos de noticias desempaquetados y revisados de productos tecnológicos en general, por lo que si este tema es de su agrado puede considerar suscribirse a YouTube le avisara cada vez que suba un nuevo video. Vamos con el intro y comencemos. Bueno aquí tenemos los audífonos SHP8 de la marca Itayak. En la caja vemos un pequeño estuche con muy buena presentación y aquí se ve que estamos con algo de calidad. Encontramos además una tarjeta de garantía por un año directamente con la compañía y el manual de uso hashtag nunca lo leemos. Así que pasemos a ver qué nos trae el estuche. Al abrirlo nos encontramos con estos pequeños audífonos. Realmente se ven muy compactos y aparentan ser de buena calidad. Tenemos por acá arriba una bolsa con unos protectores adicionales para los audífonos y el cable de carga micro usb. No siendo más pasemos a revisar los audífonos. Estos audífonos compactos cuentan con Bluetooth 5.0. Tienen un peso de 49 gramos, un rango de funcionamiento de 10 metros desde el dispositivo fuente y tienen un tiempo de funcionamiento de 10 horas escuchando música y 12 horas en conversación telefónica. Para lograr esto cuenta con una batería de 280 miliamperios con un tiempo de carga completa de menos de 3 horas. Tenemos un botón que nos permite activar Siri o el asistente de Google dependiendo del dispositivo que tengamos conectado y por supuesto podemos darle órdenes. Del otro lado encontramos un botón con múltiples funciones como encender los audífonos, pausar y reproducir la música así como contestar o colgar las llamadas. También tenemos los botones para subir y bajar el volumen. Encontramos un indicador LED y a su lado el agujero para el micrófono. Además por acá podemos ver el puerto de carga micro usb. Los audífonos se ajustan perfectamente a los oídos y son muy cómodos para hacer ejercicio. Sin embargo también se pueden utilizar de forma convencional en casa. Actualmente tienen un valor de 29 dólares con 69 centavos. En la descripción les voy a dejar el link en donde pueden ver mejor el producto por si se encuentran interesados en adquirirlo. Si este vídeo les ha gustado no duden en regalarnos un like, suscribirse y activar la campana de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba nuevo contenido. Esto ha sido todo por el día de hoy que tengan un feliz día y nos vemos en una próxima ocasión. Bye Chau.